Sigo pensando que esa no es la manera Conformarme con imaginarte me desespera Solo escucharte y verte en fotos Me sufreciendo el casi exploto Sigo pensando que esa no es la manera No es gusto que ahora estemos así Yo salto lejos y yo sigo aquí Solo el diario que me besas Y siendo chato tú sin venta No es justo que yo siga sin ti No es justo que ahora estemos así Yo salto lejos y yo sigo aquí Solo el diario que me besas Y siendo chato tú sin venta No es justo que yo siga sin ti Es así Me amas, te amo Es así Me extrañas, te extraño Es así Yo te quiero tanto y siempre busco una estrategia Para volver a encontrarnos Ok baby Una copa de champán, pan con fresa, chili Pero cuando nos veamos no se baje el feeling Tú vas a abrir los ojos siendo un belliquín Ya nos daremos cuenta que todo es bien ring ring Tú tranqui que yo te invito a darnos un besito rico Tú relaj que yo calmado cuando ya esté a tu lado Tú tranqui que yo te invito a darnos un besito rico Tú relaj que yo calmado pero entiende que No es justo que ahora estemos así Oh no Yo salto lejos y yo sigo aquí No, no Solo el diario que me besas Y siendo chato tú sin venta No es justo que yo siga sin ti No es justo que ahora estemos así No, no Yo salto lejos y yo sigo aquí Solo el diario que me besas Y siendo chato tú sin venta No es justo que yo siga sin ti Es así Me amas, te amo Es así Me extrañas, te extraño Es así Yo te quiero tanto y siempre busco una estrategia De volver a encontrarnos Es que Solo escucha a ti verte en fotos No es suficiente, casi explotó Sigo pensando que eso no es la negra No es justo que ahora estemos así Tú tan lejos y yo sigo aquí Soñando al diario que me besas Y siendo chato tú sin venta No es justo que yo siga sin ti One beat Yeah, yeah Así, así So DJ 100 in the beat Aquí, aquí Oh, get it Yo me besas 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 Esto sin me Yo me besas